Buenas a todos, aquí desde este rinconcito bonito, con la lámpara y todo, fíjate, me parezco un intelectual. Quería comentar algo de qué pasó ayer y también qué ha pasado hoy, ¿no? Y es las entradas carniceras en el fútbol, digamos, las entradas desproporcionadas, las que no tienen ningún sentido, las que sólo van a hacer daño. Bueno, esto en el fútbol ha estado toda la vida, ¿vale? Toda la vida ha habido jugadores que han hecho daño por hacer daño y ya está, ¿no? Pero el problema es cuando esas entradas, incluso no sólo el jugador que hace la entrada sale perjudicado, sino que poco más y se le aplaude con las orejas. Porque un aficionado radical, digamos, bastante, no sé qué palabra malsonante, bastante imbécil, digamos, ¿no? Se alegre de que, por ejemplo, la entrada de ayer que le hicieron a Fede Valverde por parte del Papu Gómez o yo qué sé, por ejemplo, la entrada de hoy de Gaby. No es nada comparado a lo que le pasó ayer a Valverde, pero al final es una entrada dura, ¿no? A lo que voy es a una entrada dura con un resultado ya absolutamente que no hay nada que hacer. En el caso del Barça con un 3-0, en el caso del Real Madrid con un 3-1 en el último minuto de partido. O sea, no había nada que hacer, no había nada en juego ya. Se había acabado prácticamente el partido, ¿no? Y el Papu Gómez lo que hizo fue una entrada que fue que podía haber lesionado perfectamente a Fede Valverde, ¿no? Y ahí es asqueroso. Para mí esto es asqueroso por parte del jugador que lo hace, ¿no? Valverde al final tampoco salió llorando ni se quejó mucho, ¿no? Digamos, como podía haber hecho después también, pero lo que es asqueroso, además de la entrada, la entrada y todos la gente, no los imbéciles, por decirlo, por llamarlos de alguna manera, que se alegran de lesiones de jugadores, sea cual sea, ¿eh? Porque también va por Gaby esto. También va por Gaby. Gaby hará 20 faltas, 30 o 40, pero al final la culpa es del árbitro por no pitarlas, digamos, o por no sacarle tarjeta más a menudo, porque entonces en la segunda entrada se lo va a pensar más. Pero Gaby no ha hecho ninguna entrada así tan fuerte. No ha hecho ninguna entrada a hacer daño. Y el día que la haga lo voy a decir. Voy a decir, no, no, hoy se ha pasado de 20 vueltas porque ha hecho una entrada que merecía directamente la roja, pero yo no la he visto, ¿no? Pero en el caso de Fede Valverde ayer, lo que es sangrante es la actitud del árbitro. Es el premiar al jugador que hace la falta. En ese momento, si hay VAR, tiene que entrar el VAR. Si hay el árbitro, tiene que verlo el árbitro porque para eso le pagan. Y si no, pues tiene que haber alguna reacción postpartido, ya sea hoy, ya sea mañana, que digan, oye, esta entrada era muy dura, era desmesurada, era... Y me da igual que sea del Barça, del Madrid, del Betis o del Villarreal, me da exactamente igual. O sea, eso no importa. Lo importante es la entrada, ¿no? Y la consecuencia y la reacción, digamos, de los árbitros. Porque esto ha quedado, esto ha quedado como, al final, no sé si han lesionado a Valverde, supongo que no, pero podría haber sido una lesión a un jugador y el otro se va de rosita. Si no pasa absolutamente nada, sigue jugando el siguiente partido como si no pasara nada. Y lo que significa eso, que un jugador puede prender y puede decir, fíjate que bien, puedo lesionar a un jugador, puedo entrar con toda la dureza que quiera, con toda la fuerza que quiera, y tampoco va a pasar nada. Igual el otro se va en camilla, pero yo el siguiente partido voy a seguir estando disponible. Y eso es lo que hay que cortar de raíz. Eso es lo que hay que cortar de raíz. No hay que matar a los jugadores como tal. O sea, sí hay que decirle, oye, frena, ¿dónde vas? Pero lo que hay que hacer es decirle al árbitro, ¿qué haces? Árbitro, amigo, lo que tienes que hacer es tu trabajo que esto no pase. Si esto pasa, diez partidos, mínimo, diez partidos. Has hecho una entrada que no tiene ningún sentido, que no va a buscar al balón, que solo busca hacer daño, que el partido está completamente resuelto. Imaginaos un partido con seis a cero, o siete a cero, y que uno le mete una entrada a la rodilla y lo lesiona seis meses, ¿no? ¿Qué motivo hay? ¿Qué motivo hay? No, hombre, no, cariño. Ahora sí, ahora sí, cariño, ahora sí. ¿Qué motivo hay para hacer esa entrada con un seis a cero, con un siete a cero? Bueno, pues lo que hay que hacer es desde ya exigir a los árbitros que protejan a los jugadores. Sean del equipo que sean, que los protejan. Y que si hay que sacar más amarillas, se sacan más amarillas. Si hay que sacar más rojas, se sacan más rojas. Pero sobre todo entradas como las que vimos ayer a Fede Valverde, esas no pueden ocurrir nunca. ¿Vale? Nunca. Eso es lo que quería. Porque ayer cuando hice la crónica y el resumen del Real Madrid, claro, bueno, sí ayer, claro. Pensad que, claro, yo vi la primera parte en un restaurante, luego me fui para el hotel y vi que, guau, hacían el partido en casa, ¿no? Fijaros cómo iba yo del viaje y de todo, que ni siquiera me fijé que estaba jugando Courtois en vez de Lundin. Y yo dije que, madre mía, que Courtois la hubiera parado. Qué visión, ¿eh? Qué visionario. ¿Pedasteis la broma? No, ¿no? Pues yo tampoco la había pillado, ¿no? Imaginaros. O sea, yo vi los goles, vi todo y ni me fijé en el portero. Como está en árabe, realmente está en árabe, pues claro, realmente no te quedas tanto con los nombres de los jugadores. Pues me pasó eso. En fin, y no sé por qué he dicho esto. La verdad es que se me ha ido un poquito. Bueno, nos vemos en el próximo. Chau, chau.